El vomito, ah vale, os voy a contar como conocí yo a Alex Bueno, como conocí, ya, yo ya lo conocía de haber hablado con él Pero, de las veces que yo bajaba, vale, de las veces que yo bajaba a Madrid a estar con él El primero fue en el primer canta, canta, canta Eh, resulta, resulta que, que literalmente cada vez que yo bajaba a estar con él A Madrid Menos en el primer canta, canta, que me quedé en un hotel Y ahí también se puso malo, pero yo no me enteré hasta el día siguiente Eh, bueno, vomito, pero no me enteré hasta el día siguiente Eh, quitando ese día que me quedé en un hotel, los demás días evidentemente me quedé en su casa Y siempre que bajaba, siempre se ponía a vomitar O sea, literalmente era llegar y ponerse enfermo Ponerse enfermo, pero de verdad Y, y, te lo juro que yo, yo, hubo un momento en el que lo pasaba tan mal Porque encima, no era un vómito normal Era vomitar constantemente Sudaba Chorros de agua, literalmente Chorros de agua Se ponía súper pálido, en plan gris De color gris, literalmente gris Y no se podía mover Entonces yo le tenía que ayudar, le tenía que mover a todos los lados Tenía que Suena raro, pero tenía que ayudarle a ducharse O sea, un montón de cosas Porque, literalmente, él no se podía mover Y, claro, yo de repente que conozco a una persona La primera vez que bajo a ver a esa persona Y se pone a vomitar y a ponerse que parecía que se iba a morir Parecía que se iba a morir Pues, hombre, para mí fue un poco shock de decir Tío, te acabo de conocer Te acabo de conocer y te tengo que cuidar Te tengo que cuidar porque me estás muriendo Y era siempre, siempre que bajaba donde él, se moría Y yo le tenía que cuidar Y una de las veces Va a sonar bonito, eh Va a sonar bonito Pero una de las veces Me dijo Joder, ahora ya te prometo que Que las siguientes veces Tenemos Bueno, vamos a quedar de forma más bonita Y te llevo a los sitios que tú quieras Me dice Para que yo no deje de ir, ¿sabes? En plan Para que yo no dejara de ir con él Me suelta Que te prometo que las siguientes veces Te llevo donde quieras Y hacemos lo que tú quieras Y vas a ser muy feliz Me dice Y yo no me lo creo No me lo creo A ver, sí que es cierto Que a raíz de eso No puede ir nada peor, evidentemente Porque yo le conocí De la peor forma posible O sea, le conocí vomitando Que le tenía yo que agarrar la cabeza Le conocí enfermo En plan Le conocí estando Con unas ojeras terribles Porque vomitaba mucho Con el cuerpo Súper Ahora ha engordado Ha cogido carne Está más guapo Le conocí también En su peor momento físicamente Porque estaba como Chupado Y demás Y Y o sea Le conocí en su peor 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 momento Y le conocí De la peor forma posible O sea Que cada vez que bajas a ver A una persona Imaginaos Que acaba en el hospital ¿Sabes? Y te quedas tú Los dos días que has bajado O tres Sin poder verle Porque está en el puto hospital ¿Sabes? Entonces te quedas en plan Ok He bajado para nada Pero 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 Bueno El rato que podía estar con él Él venía al día siguiente a casa Volvía al día siguiente a casa Yo me quedaba en su casa Claro Yo me quedaba en su casa También esas otras O sea Yo conocí a mamá Lefica A raíz de que El primer día Que bajé a conocer a Alex El primero El primer día Que bajé a conocerle Tuve que llamar al hospital Y Alex me dijo Llama a mis padres ¿Sabes? Y yo en plan Hostia tío ¿Qué hago llamando a tus padres? Si te acabo de conocer Pero Pero bueno Hablé con sus padres Y Les dije y todo O sea que Fue como todo un poco apresurado Pero Pero creo que En parte Eso es lo que nos ha dado Un poco de 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 que esté todo más asentado ¿Sabes? No sé cómo explicarlo Me parece algo muy bonito Confiando de cero a cien Sí, sí O sea Literalmente nuestra confianza Fue de cero Porque no le conocía de nada En absoluto Simplemente hablábamos A diario Pero no le conocía de nada En absoluto De cero De repente a cien ¿Sabes? Porque ya Tuve que hablar con sus padres Comentarle cosas En plan Ayudarle Vomitando Sudando como un pollo Teniendo que Ayudarle a ducharse A estar en la cama Bueno 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 De todo De todo Pero Pero bueno Creo que eso Nos ha dado también Como mucha fortaleza A los dos Juntos En plan Creo que nos ha ayudado A ser más fuertes juntos Y eso Creo que es algo muy guay La verdad Igual es súper bueno En el sentido Que cualquier otra persona Seguramente no lo hubiera Vuelto a ver Eres una maravillosa persona Es que literalmente Pensad Esto fue Las cuatro veces Las primeras cuatro veces Que bajé O sea Las primeras cuatro veces Que bajé Era bajar Y ponerse enfermo Y tener que Llamar al puto hospital O sea Increíble Y que es lo que digo Siempre O sea Nunca Nunca se sabe Nunca se sabe Cuánto va a durar Una relación Ni siquiera Mis padres A día de hoy Pueden Pueden decir Lo que va a durar Una relación Ni siquiera Es lo que digo Ni siquiera Mis padres Podrían decir Vamos a estar juntos El resto de nuestra vida Y llevan ¿Cuántos años juntos? 40 años Llevan 40 años juntos Y ni siquiera Ellos pueden decirlo Pero Pero yo Yo disfruto el momento La verdad Disfruto el momento Disfruto Disfruto de la persona Que tengo a mi lado Y Y mi prioridad Es esa persona Mi prioridad Es que esa persona Sea feliz Igual que yo Obviamente En una Un Compluto En una convivencia Hay sus Sus más y sus menos Es muy difícil Convivir con una persona Pero los dos Nos compenetramos mucho Los dos Tenemos más o menos Mismos gustos Así que al final No tenemos mucho problema Mayo